Queda menos de una semana para que el presidente Sebastián Piñera realice su última cuenta pública ante el Congreso Pleno. Y mientras el mandatario trabaja en el discurso, el ministro secretario general de la Presidencia entregó el estado de avance de los proyectos de ley comprometidos por el gobierno desde 2010. De las 142 iniciativas, 60 han sido aprobadas y 54 están en trámite, lo que según la moneda arroja un 80% de cumplimiento. Parte sustancial de los proyectos emblemáticos del gobierno, no todos, pero parte sustancial de ellos ya están en plena aplicación. Claro, está sumando la cantidad de proyectos, probablemente no sé cómo llega esa cifra, pero en términos de que el programa se ha plasmado en realidad y ha relojado, yo creo que es bastante menos lo que yo señalo. Sin decir que es mentira, esto está, está, está en los papeles, en la escritura, pero en la práctica, con la gente, en terreno, no lo hemos visto. Cifras que también son contrastadas desde algunos centros de estudios ligados al oficialismo y a la oposición aseguran que el porcentaje de cumplimiento está entre el 24 y el 63%. Entre las materias pendientes, el proyecto para regular el lobby o el que pretende romar a los partidos políticos que vuelven a estar en el centro de atención debido al caso de los dineros donados por Corpezca a la diputada Marta Isásili. A través de estos dos proyectos, el de lobby y el de partidos políticos, si los aprobamos vamos a dar un salto gigantesco para que no ocurran debates como el que estaba realizándose hoy día. Otros proyectos que probablemente quedarán para el próximo gobierno serán el que busca reformar el sistema electoral y el que otorga derecho a voto a los chilenos que viven en el extranjero. Para ambos, la moneda busca acuerdos previos con todos los sectores. Gustavo Manén, CNN Chile.